Cumpliendo con la rotatividad de género, la asamblea nombró como propietaria a Laura Espinosa Bejarano, representante del territorio indígena Conte Búrica, y de suplente a Laura Borbón Mavisca, del territorio indígena Rey Currea, ante la Junta Erectiva de Jude Sur. Así lo decidió la asamblea que se llevó a cabo en Piedras Blancas de Osa, con la participación de 8 de los 14 territorios indígenas presentes en la zona sur. Es un gran reto para mis territorios indígenas, porque a pesar de que voy por Conte Búrica, me corresponde representar a todos los territorios indígenas del sur, es una gran responsabilidad, y hubo un consenso entre los demás territorios, porque todos conocemos nuestras grandes necesidades, las problemáticas sociales y políticas que enfrentamos hoy en día, entonces la idea es trabajar en equipo con todos los territorios. Nombramos al representante de los territorios indígenas ante la Junta Directiva de la zona sur, muy complacida porque fue una asamblea bastante concurrida, y fue una asamblea donde privó la conciliación entre los distintos territorios, y rápidamente definieron una representante de los territorios indígenas, que en esta oportunidad por mandato legal correspondía a una mujer, así es que de esta manera tenemos a una representante mujer ante la Junta Directiva de la zona sur. Muy importante para nosotros contar con esta presencia, y pues esperamos desarrollar importantes proyectos para esta región. Para Espinosa son muchas cosas que se tienen que trabajar. Bueno, hay muchos temas, pero dentro de eso está el tema de la niñez, el tema de la juventud, que ellos son el hoy, el ayer, el hoy y el futuro de los territorios, entonces debido a tantas amenazas de algunas situaciones externas, entonces es uno de los proyectos que tenemos que llevar a cabo, es apoyar, fortalecer todo lo que se puede en lo que es la juventud, los niños, y bueno, todos, y también los adultos mayores, y luego otros proyectos. Su suplente dijo que será una gran responsabilidad. Para nosotros ha sido una experiencia muy bonita, de hecho que en lo interno de Junta Directiva acordamos que era importante estar presente en esta actividad. como grupo de territorios indígenas yo creo que es importante lo que se tomó en acuerdo de apoyar a la compañera que está haciendo representación de propietaria para poder desarrollar diferentes proyectos en los territorios y por otra parte tener representación también en los demás territorios que se encuentran en el cantón de Buenos Aires. Para esa asamblea se contó con la supervisión de Dinadeco. Según la ley se ha establecido de que de las asociaciones de desarrollo indígenas del sector sur salga un representante que es el que va a estar siendo miembro de la Junta Directiva. El día de hoy hicimos una asamblea con la presencia de ocho territorios indígenas de los cuales dos compañeras quedaron electas como propietarios suplentes para representar al sector indígena. Sí, aquí lo que se trata es que sea las comunidades indígenas todos sabemos que han sido un poco relegadas en la parte de la participación en la parte de proyectos. Vamos a trabajar muy en conjunto lo que es Dinadeco con Jude Sur para la formación y presentación de proyectos en lo que es de la parte del territorio indígena. Proyectos que pueden ser variados y principalmente de los territorios que están aquí representados. Cabe indicar que la elección fue por acuerdo unánime eligiendo a estas dos mujeres en las vacantes para formar parte de la Junta Directiva de Jude Sur en el periodo 2022-2024.